...de detención a una persona en Marcovia, Choluteca, por pertenecer o estar activo a una banda. Así es, gracias a nuestro compañero Anderson Ponce también por la información. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido en la aldea Mojarás, municipio de Marcovia, a un miembro activo de la banda delictiva de Carlos Mejía. El sospechoso ya ha sido detenido varias veces, en este caso tres. Así lo han informado los entes policiales. Él corresponde al nombre de Wilmer Espinal, alias Pepe, de 35 años de edad.